Hay una motivación bastante importante de parte del plantel, se ha trabajado bastante bien y esperamos reeditar todo ese buen trabajo mañana a las 8 de la noche. Siempre se trabaja en esos aspectos y hoy con mayor razón. Hay que tener todas las herramientas, hay que darle al jugador todas las herramientas de las fortalezas, de las debilidades, esto a través del comentario, a través del trabajo, a través de la visualización de videos. Así es que sí, ahora antes de la cena también tenemos esto, hemos visto un video que va a ser muy importante y mañana la charla para refrescar algunos aspectos todo antes del partido y que tengan la posibilidad de hacer un gran partido, de disfrutar de este inicio y de que sea un punto de partida importante para poder sacar a Bois en este momento de la situación en la cual se encuentra. Conversamos todos los días con Luis, con el cuerpo técnico y es que esperamos mañana ver todo ese trabajo en el terreno de juego ante un gran rival. Hay que contrarrestar un funcionamiento y las capacidades individuales de Cristal que son bastante buenas, pero confiando y convencido de que Sport Bois tiene lo suyo, que no merece estar en este momento en el lugar de la tabla en la cual se encuentra, pero bueno, el fútbol no es de merecimientos y hay que demostrar a partir de ahora que somos capaces de luchar en la apertura a partir de estos primeros seis partidos antes de la para para el Mundial de Rusia. Bois tiene un plantel con jugadores de grandes condiciones, algunos con una gran trayectoria, otros más jóvenes, pero todos por algo están Sport Bois en este momento. Así es que hicimos un análisis de las características de cada uno de ellos y el sistema a la cual se puede adaptar mucho mejor, crecer. Así es que en ofensiva tenemos jugadores importantes. En este momento, bueno, no podemos contar con Montaño, que por un tema de suspensión, Tayima se está recuperando de un esguince de tobillo, después tuvimos la baja en la semana de Neira, que es un jugador importante, lateral izquierdo, y ayer por ahí esto se sintió un poco pierdo rato, pero de todas maneras, hay un plantel bastante importante y mañana lo mejor que tiene Sport Bois en este momento va a iniciar las acciones y va a ser presentado el día de mañana.